7. Morado. En un mundo donde la mayoría de las peleas se libran entre héroes y villanos, jamás podríamos imaginar un escenario en el que otro villano termine siendo el arquitecto de la caída de sus propios semejantes. Estoy seguro que esta lista te va a sorprender. Empecemos y antes pide con favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. En el escenario monumental de Secret Wars, presenciamos una confrontación épica entre dos titanes, el temible Thanos y el recién potenciado Dr. Doom. En este momento clave, Thanos desafiante recordó a Doom su pasado como dios con el guantelete del infinito, instándolo a juzgar y castigar a todos los seres vivos por igual en lugar de vivir en un mundo artificial. Estas palabras, sin embargo, no fueron bien recibidas por Doom, quien con un gesto despectivo redujo al titán loco a un montón de huesos y lo dejó despojado de toda forma de amenaza. En un instante, como un ventriloquo desmembrando a su muñeco, Doom humilló a Thanos, demostrando su asombroso poder al despojarlo de toda resistencia con un solo y contundente golpe. Este giro de ventos ilustra la vertiginosa transformación de Doom en una versión formidable, marcando un capítulo impresionante en la historia de Secret Wars. El debate sobre cuáles villanos son más interesantes, los de Batman o los del Hombre del Mañana, terminan específicamente en el siguiente cómic, Salvation Run. Aquí nos muestran una rivalidad que jamás hubiésemos imaginado, Lex Luthor contra el Joker. El gobierno de Estados Unidos exilia a los supervillanos a un planeta alienígena. En esta encrucijada, los villanos necesitan un líder para regresar a la Tierra, y los únicos que desean este cargo es Lex Luthor y el payaso, por lo que deciden elegir quién tomaría este trono de la mejor manera posible. Una pelea que si bien parecía que Lex podría ganar, no olvidemos que el Joker, aunque no lo aparenta, realmente sí es un buen peleador, dependiendo quién sea su oponente. Obviamente, si se enfrenta siempre a Batman, está claro que perdería la batalla, pero Lex Luthor no necesariamente es conocido por esto último. Es así como vemos al comediante acabar brutalmente con el pobre calvito, humillándolo sin mucho esfuerzo. Número 5. Casco. Otro de los enfrentamientos que muy poca gente podría imaginar, pero que sin embargo hasta podría considerarse un clásico, es la de Red Skull contra Magneto. Desde 1989, en Capitán América 367, logramos ver este enfrentamiento donde tuvieron un pequeño combate. Sin embargo, no fue hasta el 2012, en la serie de Uncan y Avengers, donde realmente vimos un combate final entre los dos. Aunque no parezca, ambos personajes tienen un vínculo ligado al origen de Eric, ya que Red Skull era el líder del partido en el holocausto donde ahí estuvo Magneto en su infancia, mismo lugar donde sufrió la pérdida de su madre, además de los abusos que no cualquier niño podría aguantar en un sitio como ese. Contando esto, cuando Magneto descubrió tal hallazgo, le entregó una de las mayores palizas a la pobre calaca roja, decidiendo acabarlo con sus propios puños, dándole el tiro de gracia, explotando su cabeza con una masa llena de ladrillos, así vengando la muerte de su madre. 4. Cuernos Si algo bueno trajo la pandemia, fue el famoso enfrentamiento que curiosamente jamás llegamos a ver algo parecido dentro de los cómics, pero no fue hasta el 2020, en la famosa película animada de Apocalypse War, donde logramos ver este momento épico, Trigon vs. Darkseid. Si bien fuimos pocos los que teorizamos esta pelea antes de verla por fin, el resultado fue sin duda épico, siendo Trigon un personaje con el poderío a nivel universal, prácticamente lo trató como su juguete a la versión más prime de Darkseid, dándole hasta que chocara el hueso. Sin duda fue una escena excitante, después de todo el mal que hizo Darkseid en esta realidad, todos, absolutamente todos, aplaudimos a Trigon y queríamos que este ganara, sin embargo el resultado fue más que humillante, un claro ejemplo a que no siempre las peleas típicas son las que más queremos, ya que no sabíamos que necesitábamos un Trigon vs. Darkseid, hasta que llegamos a verlo. Número 3. Bigote. Si bien hasta cierto punto, Ogniman pudo redimirse de todo lo que hizo al inicio del universo de Invencible, a pesar de que muchos lo perdonaron y lo entendieron, eso no quita que también muchos todavía lo consideren un villano asqueroso. Después de todo, matar a miles de personas, como al grupo de héroes más importante de la tierra, no es una mancha fácil de limpiar, es por eso que algunos agradecieron con locura la tremenda humillación que le hizo el villano por excelencia de este cómic. Hablo de la paliza de Trach hacia Ogniman, dejándolo prácticamente al borde de la muerte, solo tuvo que partirlo en dos para acabar con el padre de Mark. Eso sí, nadie quita que esto es un final bastante digno para un Viltrumita tan sanguinario como Nolan, además de que también pudo despedirse en condiciones de su hijo antes de que éste muriese, incluso siendo un momento triste, ya que después de 500 años, Mark no pudo tener a su padre. Número 2. Planeta. Si bien Thanos dentro de esta lista mencioné una de sus mayores humillaciones frente a Doom, vamos a limpiarle un poquito el nombre, y mencionaremos la vez que humilló a Galactus. Esto incluso lo hizo en más de una ocasión. Siendo la primera en el 2003, ambos personajes emblemáticos se enfrentan para ver la victoria de Thanos, incluso éste perdonándole la vida para que no se volviera a meter con él. En otros universos como Thanos gana del 2016, vemos como acabó fácilmente con un solo rayo, decapitándolo rápidamente. También otra cosa que cabe recalcar, es que si existe un personaje super nerfeado dentro de Marvel, lastimosamente ese sería Galactus, ya que siempre lo utilizan como carnada para casi todo. Así que no sabría decir qué tan contundente podría ser este puesto. Número 1. Músculo. Y finalizamos la lista literalmente con un duelo de colosos, Bane vs. Mammoth. Siendo uno de los villanos más legendarios de Batman, donde literalmente hasta cierto punto llegó a retirar al Caballero de la Noche, jamás hubiésemos imaginado que perdería tan fácilmente por un villano estándar de los Teen Titans. Mammoth abusó e hizo prácticamente trizas en un enfrentamiento donde todas las apuestas estaban del lado de Bane. Mucha gente se quejó, pero algunos justificaron que Bane realmente estaba confiado al conocer a este villano por primera vez en su propio enfrentamiento. Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.